Este jueves 7 de diciembre, en la esplanada del Parque del Chateau, a partir de las 19 horas se entregarán los premios Cóndor. Distinción de la agencia Córdoba Deporte a destacados referentes del ámbito deportivo, evaluando su esfuerzo, dedicación y talento. Habrá presencia de la ciudad de Arroyito. Como ya es habitual, la agencia Córdoba Deportes entregará esta distinción, que se divide por rubros y que luego da la posibilidad al más destacado de quedarse con el Cóndor de Oro. También habrá distinciones y reconocimientos especiales. Puntualmente, en el rubro 10, deportista femenina en deporte adaptado, Elizabeth Noriega está nominada, junto a Gracia Sosa Barreneche, de Fútbol para Ciegos, y María Laura Rodríguez Beldevere en tiro. También vale decir que la Escuela Vélez Sárfiel también formará parte y está ternada en el rubro emprendimiento deportivo comunitario, social y escolar. Los premios Cóndor se entregan este jueves en el Parque del Chateau. Será a partir de las 19 horas. Habrá representación del deporte de nuestra ciudad de Arroyito. Y además también, como siempre, vale decir, estará presente Elizabeth Noriega, que ya ha sido nominada en varias oportunidades. Los premios Cóndor son la distinción de la Agencia Córdoba Deportes a atletas, instituciones y a quienes forman el deporte en general de nuestra provincia.